Dos LPs en la cuenta y un directo arrasador Frenesí cañero, puro, desenfreno, espídico, terrorismo sonoro Sus conciertos parecen el Vietnam Un ejemplo de garra digno de tenerse en cuenta ¡Qué bien puesto tienen el nombre! Bueno, yo soy Lino, bajista Yo soy Lero y guitarra Y yo soy Josu, batería y voces Y yo soy Chechu, guitarra también y voces ¡Parabelo! ¡Parabelo! No, tenía aquí la lengua y no me salía ¡Parabelo ni para escucharlo! ¡¿Quién quieres?! ¡¿Quién quieres?! ¡¿Quién quieres?! ¡¿Quién quieres?! ¡¿Quién quieres?! Ser el mito de una canción Ser la estrella sin motivo ni razón Ser el héroe de esta puta nación Ser el muñeco de su propio creador Nada, nada Nosotros no queremos etiquetarnos en ningún estilo Hacemos música, rock and roll Y creemos que eso es un estilo que nosotros practicamos Voy a pillarme una casa, un coche Voy a tener una mansión en Miami Voy a tener en Cancún tres viajes Me casaré dos, tres, cuatro veces con la misma persona Para hacerlo aburrido Y tendré mucho dinero Y aparte, no, a mí la música no me gusta nada No hago todo por dinero Yo desde pequeñito quería tener un escalestri Y creo que por fin lo voy a conseguir ¿Quién quiere estar debajo de su dedo acusador? ¿Quién quiere ser la estrella sin motivo ni razón? ¿Quién quiere ser la estrella sin motivo ni razón? Minería y control conmigo ¡Van a ser! 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 ¡Loro! ¡Cállate! ¡izza! ¡Loro! ¿Quién quiere? ¡Loro! ¿Quién quiere? ¡Tú quieres, tú quieres, tú quieres! No hemos tenido ningún problema de censura hasta el momento y creemos que no lo tengamos nunca y es que no creo que pasemos por ahí tampoco. La censura, bueno, si se quiere censurar que censuren, pero nosotros no vamos a pasar por el aro. Esperemos que toda la gente que haya venido le guste, le haya gustado y que, bueno, que sigan, o sea, escuchándonos y todas las cosas y que le guste y que lo sigan escuchando y que les guste mucho más. Y que traigan más grupos de por ahí arriba. Y que compren el disco, que es importante. Vamos a cagar. ¡Broca en el mar! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No se engañan! ¡No se engañan! ¡Acti Destrucción! ¡No se engañan! ¡Venga! ¡No se engañan! ¡No se engañan! No se engañan 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!